y este comando con bebida luterada que pasó en el día de hoy Pero, ¿qué andaba? Bueno, ya andaban impresionando y yo no sé me quedo despedida y cosas, pero no sé, no lo cerraron ellos no le dicen más nada ellos vinieron y le cerraron ellos no le dicen que es por bebida literada no encontraron nada ¡Gracias!